Bueno, buenos días para todos. Sí, creo que ha sido fundamental el paso por Independiente de Santa Fe. Creo que me ha ayudado a crecer mucho, tanto personal como deportivamente. Y nada, desde que regresé, regresé con la mentalidad de que las cosas, yo iba a hacer que las cosas cambiaran con mi trabajo, con mi mentalidad. Y bueno, vamos paso a paso, partido tras partido, y que el fútbol nos siga sorprendiendo. Yo quiero arrancar por esa frase que dice que el momento difícil es por Jan de Puertes. No es un buen momento para el técnico nacional, por muchas cosas que han venido pasando, pero usted llega, como yo leo, por lo menos, para lo que busca el equipo en versión ofensiva. ¿Qué ha trabajado justamente con el punto de ganar sobre su permiso, sobre lo que usted tiene que hacer, qué le ha pedido, qué le ha solicitado? ¿Y cómo nota justamente en esa perspectiva del equipo, de cada lo que han sido sus compromisos que lleva el Cuauhtémoc? Bueno, creo que el equipo se ha desempeñado bien. Lastimosamente el partido en la Argentina creo que fue el único partido que no fue muy agradable para todos. Pero el profe en lo personal me ha pedido que juegue, que me libere, que esté tranquilo, que sepa lo que sí hacer, teniendo obviamente la vocación defensiva que se necesita hoy en día. Pero nada, creo que partido tras partido vamos a ir mejorando y fortaleciendo nuestra idea de juego y las cosas van a ir mejorando. La campaña de lo deportivo lleva por el Atlético Nacional en este torneo, numéricamente muy bien. ¿Qué mejora, sobre todo, más continuidad del fútbol del Atlético Nacional? Porque lo mismo es por el Tahuila, después tuvo algunos baches. Y viene a enfrentar un deportivo pasto que tiene jugadores que manejan muy bien el juego por las tramas. ¿Cómo enfrentar? Bueno, creo que los rivales son diferentes, todos los rivales son diferentes, nos plantean cosas diferentes. Como nosotros los analizamos a ellos, ellos también los analizan a nosotros. Sabemos que, por ejemplo, Deportivo Pasto trabaja sus contras, pero bueno, vamos a trabajar para nosotros atacarlos de la mejor manera y también defendernos de la mejor manera. Me interesa que adelantemos un poquito, porque el domingo fue la nacional en el partido, no sabéis si usted ya conoce con sus pasos al café, pero es también un partido importante para la nacional, porque es la de millonarios, venimos de una final, en el club, venimos de una final con millonarios. Entonces, ¿cómo estará en el momento y cómo se está preparando para ese partido? Bueno, la verdad, creo que debemos de ir partido tras partido. Primero, el día jueves está Deportivo Pasto y ya trabajaremos y plantearemos el partido que va a ser allá en Bogotá. Como tú dices, el club estaba golpeado anímicamente por el tema de la final, pero bueno, esto es fútbol, las revanchas y tenemos la oportunidad de dejar una buena imagen y una buena presentación allá en Bogotá y creo que con el equipo que tenemos y como estamos todos confiando, creo que va a ser un buen partido. Mender, en esa preparación, ¿qué siente que le hace falta al equipo? Y en lo personal también. En el proceso que se lleva por regreso, con muy buenos dos vuelos y buenas participaciones, pero en ese autocrítico usted dice que le hace falta a todo el equipo y que le hace falta a esa versión de Mender Moreno que trajo como opción nacional. Bueno, creo que día a día estamos para aprender. Lastimosamente allá en Neiva tuve una oportunidad de gol y no la resolví de la mejor manera. Entonces cada día estamos para aprender. El profe también cada día está para enseñarnos, para mirar con los videoanálisis en qué estamos fallando. Creo que entreno tras entreno él nos va a ir plasmando esa idea que quiere para cometerle el menor error posible. Neider, ¿estamos cerquita de ver al Neider Moreno que se ha dedicado tras el premio con posibilidades? Bueno, creo que es un Neider Moreno totalmente diferente, más maduro, más centrado en lo que quiere para un futuro y por qué no soñar con algún día estar en la selección Colombia, claro que sí. No, 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 no.